Hola a todos, mi nombre es Antonio Parin y me encantaría invitarte a mi canal en español y he dejado el link aquí en la descripción. Pues eso, será un canal única y exclusivamente en español, con vídeos en español, en el idioma español lógicamente y postearé muchísimo de ello, muy rápido. Te animo a que te suscribas, que comentes, que le des like, que veas los vídeos varias veces y postearé este vídeo varias veces en mi canal ruso y cualquier persona de habla hispana por la sencilla razón de que no siempre se ve el vídeo al principio, ¿no? Y bueno, que en definitiva, que muchísimas gracias por ver el vídeo y que espero verte pronto por mi canal. ¿Vale? Muchísimas gracias, que tengas un buen día. ¡Hasta luego!